Estas reformas electorales no deberían hacerlas políticos corruptos. Fueron las palabras hoy del general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, tras su participación en el diálogo en donde se abordaron temas como reformas electorales y también la reelección presidencial. Ante la zozobra de las tan esperadas reformas electorales, este día en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, se tuvo la participación del general Romeo Vázquez Velázquez, quien fue enfático al recalcar que la Constitución de la República no debe ser violentada, esto haciendo referencia al tema de la reelección presidencial. Asimismo, dejó muy claro que temáticas como esta no deben hacerse a través de reformas, sino a través de un cambio de raíz a la Constitución. Donde predomina la ley del más fuerte, y es de lo que prevalecido en Honduras. Entonces, es mejor hacer reformas en la Constitución y no violarla. No la violemos, mejor reformémosla, yo creo que eso se puede tratar, es un tema importante, pero para mí en este momento hay que regresar a la Constitución original, no seguirla violando. Por otro lado, sostuvo que las nuevas leyes electorales no podrían hacerlas políticos corruptos, ya que ellos no desean cambios reales para el país. Planteamos que para evitar los fraudes, debería establecer en las mesas electorales personales, escogido al azar, tal como está sucediendo en toda América Latina, pero solo en Honduras no quieren entender eso. Ellos se han dividido, según esta reforma, el control de las medas electorales, excusándose en la venta de credenciales, que por cierto, siempre ha sido un mercado persa. Al finalizar su participación en el diálogo, no descartó la posibilidad de formar una alianza política para el próximo proceso electoral. General, ¿alguna vez ha pensado en una unión política con el ingeniero Salvador Narrala para unir fuerzas? Yo no puedo decir que no, porque en la política todo es posible, nada es imposible en la política. Todo es el propósito que nosotros perseguimos. Para Impacto BTV, les informó Efer Guevara.